Música Cuando tengas miedo de intentar Mírame y acá yo voy a estar Cuando sientas pura soledad En tu corazón me encontrarás Porque nuestra unión va más allá Nos llevas la fuerza y el cielo te va a alcanzar Puedes desplegar las alas y dejarlo todo Habrás volver a empezar Si tus sueños quieres realizar A la luna debes apuntar No hay excusas para no enfrentar Lo que no te deja avanzar Donde la tormenta no se va En la tempestad podrás hallar tu libertad Puedes desplegar las alas y dejarlo todo atrás Volver a empezar y pensar Todo una vez más y volar Todo hay que arriesgar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.